Señores, ustedes recuerdan que le veníamos contando aquí todo el tiempo del caso de Alex Zabat, que ya está en los Estados Unidos siendo juzgado aquí, que está en negociaciones a través de sus abogados y todo para cooperar y que le quiten cargos, que está cagado Maduro allá en Venezuela, porque este hombre sí le sabe los Loomer, que se pone Maduro, es el que se lo compraba en el mundo. ¿Tú te acuerdas que han hablado aquí los ex escoltas de Fidel que Dalia Soto del Valle mandaba a personas oficiales de inteligencia del mundo a buscarle ajustadores, Loomer y todo? Bueno, ese testaferro era Alex Zabat de la familia de Maduro, de Silvia Flores. Millones de dólares en las maletas, Jeva modelo italiana con apartamentos de lujo, Land Rover de lujo del año, todo que se yo. Este señor que es un delincuente internacional. Bueno, pues ahora resulta que siguiendo la investigación de los vínculos de empresas que ha creado este señor, que tenían negocios con el Ecuador de Correa, pues se ha determinado que reservas internacionales del Ecuador fueron a dar a paraísos fiscales. La investigación de la Comisión de Fiscalización revela uno de los capítulos más oscuros del sistema de compensación usado entre Venezuela y Ecuador, llamado Sucre. ¿Te acuerdas del Sucre? Que ya no hablan de eso. Ni habla de eso Díaz Canel, ni Raúl, ni Maduro, ni nadie. Se les olvidó a todo el mundo el gran proyecto de integración a través de la moneda Sucre. Bueno, pues para qué sirvió el Sucre? Para coger las reservas de verdad, de oro, de dólares, de todo y. Llevarla a paraísos fiscales. El sistema Sucre impulsado por Venezuela permitió también el uso de las reservas internacionales del Ecuador para financiar empresas irregulares que hacían exportaciones ficticias. Te das cuenta cubano, te das cuenta venezolano, te das cuenta nicaragüense que estos ladrones no inventan nada para tu bien. Cuántos latinoamericanos brincando de contentura. Ahora sí, ahora sí que Sucre te están robando, te están saqueando por el otro lado. Y te lo dice Milei y te lo dice Kaiser y te lo dice Gloria y te lo dice Eliezer y te lo dice todo el mundo y tú no haces caso. Macho ya despierta. Ya tuviste todo lo que se robaron los Kirchner, ya tuviste todo lo que se ha robado Maduro y su familia, narcotraficantes y de todo, los sobrinos presos aquí. Como que cogieron el avión presidencial de Venezuela cargado de droga en Haití, en Dominicana, hasta dónde y hasta cuándo. Ahora las reservas internacionales del Ecuador con Correa al frente se la robaron y la pusieron en paraísos fiscales. ¿Hasta dónde y hasta cuándo va a seguir usted creyendo y confiando en los populistas latinoamericanos? Bueno. Pero entre más se complica todo esto. Acuérdense que nadie tiene más estipulada e implementada la frase a mal tiempo, buena cara. Yo siempre digo Zabat, ¿verdad? Ahí me rectifican, Sunset Hunter, que es Zahab. No sé por qué yo le digo Zabat. Bueno, hay Zahab. Bueno. Ustedes vieron el discurso del señor Díaz Canel en la última reunión de la Asamblea del Poder Popular en Cuba. De allí resalto la frase que ha sido un año. Mira. De rechupete. De victorias. No caben las victorias para guardarlas en ningún lugar. Manera de tener victorias, adelantos, progresos, modernizaciones, bienestar. El pueblo cubano al punto que los aviones para Nicaragua están vacíos. Vacíos los aviones para Nicaragua. Y para La Habana están llenos de nicaragüenses, de gente de todo el mundo a buscar oportunidades a La Habana. Bueno. Miren fragmentos del discurso de Nicolás Maduro para hablar del balance del año, rendir cuentas. Es un gesto simbólico como el discurso a la nación que se hace aquí en Estados Unidos, bueno, pero el de Venezuela. Y miren ustedes qué clase de alegría. que bien van, van bien los comunistas dictadores. Escuchen. Hemos ido llevando con mucha paciencia y protección social al pueblo. En los últimos cuatro meses hemos tenido de manera consecutiva la inflación de un solo dígito. La inflación del año de diciembre de 2021 fue la inflación más baja, siendo diciembre el mes de las mayores presiones en el esquema de hiperinflación inducida. Fue la inflación más baja desde el año 2015. Fue la inflación más baja desde el año 2015. La inflación del pasado diciembre. Esto nos hace ser optimistas en haber superado los lastres de la hiperinflación y en poder con mucha disciplina, trabajo, esfuerzo, con mucha inteligencia, audacia y sabiduría el año 2022 emprender un camino para ir aplanando y derrotando la inflación alta. Así va el mundo. La dictadura de Venezuela plenamente entronada en el poder. Guaidó realmente cada vez que sale a decir algo la gente se lo come los mensajes y yo creo que esto es un muy mal mensaje al mundo. Yo creo que por eso yo coincido con la política que tenía Trón de máxima presión con esta gente. No se hizo todo lo que los cubanos y los venezolanos hubiéramos querido, pero fue cuando más se hizo y cuando más se presionó y cuando más se actuó contra estas dictaduras. No sé a lo largo de estos años lo que hubiera pasado. Pero se envía muy mal mensaje ¿Qué está haciendo Biden respecto a Venezuela? Bueno, no lo digo yo, lo dice la dictadura en Cuba que no paran de hablar de las 243 medidas de trunco, 243 medidas ¿Y cuántas ha hecho Biden? ¿Y con qué efectividad? Bueno, pues aquí están entronados en el poder. Maduro está más fuerte que nunca. Venezuela está más desbaratada que nunca. Y cubanos y venezolanos siguen saliendo al mundo en masa. Y mira los discursos que meten ellos. Canel y Maduro copiaron el mismo discurso. Venezuela mira lo bien que le va a Venezuela. Mira los billetes. Y es gracioso como habla él de inflación de un solo dígito. Tú sabes la diferencia en una inflación de decenas a una inflación de centenas. Tú sabes la diferencia de un dígito entre el 100% de algo y el 1000% de algo. ¿Cuál es la diferencia? Un dígito. Un cero. Que una cosa valga 100 veces menos o que valga 1000 veces menos es un dígito. Que tu salario valga 1000 veces menos y antes valía 100 veces menos es la inflación de un dígito. Eres 1000 veces más pobre y ahí está Maduro y Canel los dos alegrándose maravillosamente de todo lo que han logrado de todo lo que han triunfado en este año. Será la panza de ellos. Lo único que progresa año tras año es la panza de Maduro y la panza de Canel y las arrugas de Raúl. De ahí para adelante no he visto mejorar absolutamente nada. Volviendo a la saga ¿no? A dar una vueltecita volviendo a la saga de las cositas que se le han ido a Biden de control. Corea del Norte disparó un proyectil no identificado en lo que parece ser su cuarta prueba armamentista de este mes. Informaron las fuerzas armadas surcoreanas. Corea del Norte disparó este lunes dos presuntos misiles balísticos hacia el mar en lo que sería su cuarta prueba armamentista de este mes. Informaron los dos presuntos misiles balísticos de corto alcance fueron disparados hacia el este desde el aeropuerto de Pyongyang a primera hora del lunes según informó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Japón también confirmó el lanzamiento. Los únicos meses tranquilos en que el coreano ya no andaba tirando cuete fue en la época de Trump. Y bueno, ya yo sé que si te cae mal o pones lo personal o como te caen las cosas a como iba otras cosas que son importantes para todos la economía y esto y lo otro tú dices ah, pero vuelve con Trump no, no yo ni siquiera si a mí me preguntan diría que Trump sería mi candidato para el 2024 yo dije que mi candidato es Ron DeSantis creo que le haría mucho bien a los Estados Unidos completo tiene las cosas que tiene Trump buenas y las que Trump tiene malas las tiene resueltas también me parece que sería un excelente candidato óyeme pero vale la pena ya que esta gente no para de echarle la culpa al culpatron de todo lo que pasa en Estados Unidos creo que vale la pena también hacer las comparaciones cuando cuando son necesarias de todo lo que pasa no